El scrapbook es una terapia para mí, me mantiene ilusionada, hace brotar mi creatividad y hace volar mi imaginación, me abstrae de los problemas, me relaja y me hace sentir bien, además eleva mi autoestima. Si encima hacemos un pedido a mi tienda de arte y nos regalan esta piruleta de corazón es lo más. ¡Feliz día, scraperas!